A pesar de que en su momento era una de las grandes estrellas, de repente dejó de aparecer en la televisión. De hecho hasta podemos decir que recibió una especie de advertencia y fue echada al rincón por parte de Televisa. Pero ahora es la actriz Lucero, quien ahora anuncia que quiere regresar a los foros de grabación. Ya para que la actriz y cantante sea considerada como la novia de América, es porque algo debió de hacer muy bien en su carrera. Su última participación en una telenovela fue en el 2012, cuando estuvo en la producción de Por Ella Soy Eva. Del 2016 al 2018, ella se fue por completo a incursionar en la televisión internacional. Pero de repente Lucero nos sorprendió al ser la entrenadora en el programa La Voz Kids. En Televisa, participación que dejó. Muchas sospechas en el aire. Varios medios de comunicación y seguidores empezaron a decir que la actriz de 51 años de edad probablemente regresaría muy pronto a los foros de grabación de la televisora de San Ángel. A través de una pequeña entrevista con el programa Hoy, la cantante dijo que no solamente está muy, muy enfocada en su música, sino que también quiere tener la oportunidad de regresar a las telenovelas. Pero parece ser que este deseo viene de la mano, con muchísimas propuestas de trabajo. Como ves, Lucero no está diciendo nada más esto, de dientes para afuera. Lucero también mencionó que ha recibido múltiples propuestas para diferentes proyectos por parte de muchos, muchos productores. Pero que todavía ella se está dando el lujo de ver cuál es el que le conviene. Al parecer no ha encontrado el proyecto ideal para ella, por lo cual hasta el día de hoy no ha aceptado ninguno de ellos. A través de este programa mismo de Televisa, la actriz mencionó Si me gustaría mucho, yo nunca he renunciado a las telenovelas. Amo las telenovelas, soy una gran fanática de los melodramas. He recibido muy buenas propuestas, pero sí deseo encontrar el proyecto ideal. Varios medios de comunicación afirman que esta posibilidad se abrió, debido a que están retransmitiendo la telenovela del 2010 llamada Soy tu dueña. Por lo cual el nombre de Lucero empezó a sonar como que en todas partes. La gente que se había olvidado de ella empezó a decir Ah, como que ella es muy buena. ¿Qué habrá sido de su vida? Y fue el momento preciso para Televisa de decirle venga chepa acá. A pesar de que la bella actriz ya no ha aparecido a cuadro como a nosotros nos gustaría, en el estudio de grabación sigue muy presente. Pues si nos ponemos a pensar tan solo en los últimos años, ha lanzado al menos 5 producciones discográficas. Por lo que así que muy abandonados abandonados nos tiene, la verdad es que no. Actualmente Lucero se encuentra trabajando en la promoción de su material llamado Lucero 2020, en donde celebra ya sus 40 años de trayectoria. Los cuales cuenta tanto en la actuación como en la música. Cabe mencionar que una de las razones por las cuales Lucero decidió alejarse un poco del medio de la farándula mexicano. Fue por el conflicto mediático que tuvo, por culpa de sus guardaespaldas. Debido a esto, ella quiso probar su arte en Brasil. Donde a pesar de lo que muchos piensen, ella es considerada como una de las mejores representantes, no solo de la música mexicana, sino también de la actuación. A final de cuentas podemos decir que Lucero va a brillar, esté en donde esté, haga lo que haga. Pero si nos encantaría verla nuevamente en la pantalla, ojalá que sí pase. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que en los videos lo que más me gusta hacer es leer tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Te gustaría que Lucero nuevamente apareciera en una telenovela de Televisa? ¿O te gustaría que únicamente continuara con su carrera musical? ¿Qué género de telenovela te gustaría que apareciera? ¿Romántico? ¿Dramático? ¿De suspenso? ¿O típica telenovela de Televisa que junta todos estos géneros? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que exista un nuevo video. Y checa todas nuestras publicaciones. Espero que tengas un maravilloso día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.